en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén señor dios eterno alegres te cantamos a ti nuestra alabanza a ti padre del cielo te aclama la creación postrados ante ti los ángeles te adoran y cantan sin cesar santo 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 es el señor dios del universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria a ti señor te alaba el coro celestial de los apóstoles la multitud de los profetas te enaltece y el ejército glorioso de los mártires te aclama a ti la iglesia santa por todos los confines extendida con júbilo te adora y canta tu grandeza padre infinitamente santo hijo eterno unigénito de dios santo espíritu de amor y de consuelo o cristo tú eres el rey de la gloria tú el hijo y palabra del padre tú el rey de toda la creación tú para salvar al hombre tomaste la condición de esclavo en el seno de una virgen tú destruiste la muerte y abriste a los creyentes las puertas de la gloria tú vives ahora inmortal y glorioso en el reino del padre tú vendrás algún día como juez universal muéstrate pues amigo y defensor de los hombres que salvaste y recibelos por siempre allá en tu reino con tus santos y elegidos salva a tu pueblo señor y bendice a tu heredad sé su pastor y guíalos por siempre día tras día te bendeciremos y alabaremos tu nombre por siempre jamás dígnate señor guardarnos de pecado en este día ten piedad de nosotros señor ten piedad de nosotros que tu misericordia señor venga sobre nosotros como lo esperamos de ti a ti señor me acojo no quede yo nunca defraudado lectura de la carta del apóstol san pablo a los romanos capítulo 7 hermanos sé muy bien que no es bueno eso que habita en mí es decir en mi carne porque el querer lo bueno lo tengo a mano pero el hacerlo no el bien que quiero hacer no lo hago el mal que no quiero hacer eso es lo que hago entonces si hago precisamente lo que no quiero señal de que no soy yo el que actúa sino el pecado que habita en mí cuando quiero hacer lo bueno me encuentro inevitablemente con lo malo en las manos en mi interior me complazco en la ley de dios pero percibo en mi cuerpo un principio diferente que guerrea contra la ley que aprueba mi razón y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mi cuerpo desgraciado de mí quien me librará de este cuerpo presa de la muerte dios por medio de nuestro señor jesucristo y le doy gracias palabra de dios te alabamos señor san pablo nos está hablando con autenticidad como siempre pero aquí nos está hablando desde su corazón desde su experiencia desde su conciencia de ser humano él nos está presentando como un ser superior se está presentando como lo que es como un servidor de cristo pero humano es decir una vasija de barro como él mismo ha dicho en la carta a los corintios dice san pablo con toda sinceridad porque el querer lo bueno lo tengo a mano pero hacerlo no y san pablo dice que él experimenta el bien que quiero hacer no lo hago el mal que no quiero hacer eso es lo que hago a más de uno de nosotros nos puede pasar eso y nos podemos identificar con pablo y decir a mí me sucede lo mismo he hecho distintos propósitos de cambio de renovación de mi vida de transformación del camino que estoy llevando y sin embargo no lo logro plenamente es que no lo lograremos nosotros humanamente hablando no lo logra la psicología no lo logra la psiquiatría no lo logran las ciencias humanas no lo logra el ser humano solo pero el ser humano no está solo y esa es la buena noticia la buena noticia es que el ser humano tiene una fuerza superior una fuerza que habita en su corazón una fuerza que habita en la humanidad esa fuerza positiva esa fuerza del bien esa fuerza de la razón esa fuerza dada por dios para todos nosotros démonos cuenta que san pablo mirando su interior dice por un lado me complazco en la ley de dios pero por otro lado mi cuerpo se complace también en el pecado y eso guerrea hay como una guerra interior y lo hemos sentido los seres humanos en distintas etapas de nuestra vida como hay una guerra interior y cada uno sabe qué guerra tiene en su corazón en su espíritu en su interioridad además san pablo casi desesperado dice estoy prisionero de la ley del pecado y más adelante dice desgraciado de mí es una frase dura es una frase dolorosa es una frase casi como un lamento desde el corazón de pablo pero se hace una pregunta pablo en medio del desespero dice quien me librará de este cuerpo que es presa de la muerte y él mismo se responde es dios el que me libera es dios padre por medio de jesucristo el señor por medio del espíritu santo es dios el que tiene la respuesta a esa batalla interior que yo tengo es él el que puede triunfar dentro de mí y que está triunfando en mí y yo sé que hay hombres y mujeres de distintos lugares del mundo y de distintas situaciones que pueden decir es cierto dios ha triunfado en mí dios triunfó en mí sobre un vicio que era imposible que yo lo dominara sobre una situación de pecado que me tenía al borde del abismo estaba destruyendo mi vida mi familia mi economía había una situación tan dolorosa de pecado que la humanidad se estaba destruyendo pero vino la buena noticia dios en jesucristo el señor cuando uno mira el capítulo 8 de la carta a los romanos porque esto que estamos leyendo hoy es del capítulo 7 cuando uno mira el capítulo 8 de la carta a los romanos empieza a llenarse de esperanza y de luz es la vida en el espíritu es una conclusión que saca pablo dice la ley del espíritu que cristo me dio me ha librado de la ley del pecado y de la muerte lo que no podía hacer la ley por la debilidad que tenemos nosotros y por esa tendencia a los bajos instintos lo ha logrado el espíritu santo entonces san pablo termina diciendo que el ser humano tocado por el espíritu santo renovado por el espíritu santo es capaz de ser vencedor en la batalla contra los bajos instintos y contra el mal por eso el señor jesús le decía nicodemo aquella noche que fue a visitarlo y que dialogaron nicodemo es necesario nacer de nuevo capítulo 3 de san juan es necesario nacer del agua y del espíritu santo y nicodemo no sabía en qué consistía ese nuevo nacimiento para usted y para mí para todos los que vivimos como pablo en medio del combate en medio de la guerra interior entre el mal y el bien nosotros tenemos una respuesta única en cristo jesús y quienes la aceptamos nos liberamos y vivimos el gozo es necesario nacer de nuevo y esa vida nueva viene del espíritu santo para hombres y mujeres que en la batalla no se sienten solos sino que están acompañados y que son triunfadores salmón 118 enséñame a gustar y a comprender porque me fío de tus mandatos tú eres bueno y haces el bien instruyeme en tus leyes que tu bondad me consuele según la promesa hecha a tu siervo cuando me alcance tu compasión viviré y mis delicias serán tu voluntad jamás olvidaré tus decretos pues con ellos me diste vida soy tuyo sálvame que yo consulto tus leyes del santo evangelio según san lucas capítulo 12 en aquel tiempo decía jesús a la gente cuando ven subir una nube por el poniente dicen enseguida chaparrón tenemos y así sucede cuando sopla el sur dicen va a ser bochorno y lo hace hipócritas si saben interpretar el aspecto de la tierra y del cielo como no saben interpretar el tiempo presente como no saben juzgar ustedes mismos lo que se debe hacer cuando te diriges al tribunal con el que te pone pleito haz lo posible por llegar a un acuerdo con él mientras va de camino no sea que te arrastre ante el juez y el juez te entregue al guardia y el guardia te mete en la cárcel te digo que no saldrás de allí hasta que no pagues el último céntimo palabra del señor gloria a ti señor jesús el señor jesús en este capítulo 12 nos está invitando a que nos ejercitemos en la lectura de los signos de los tiempos a entender el paso de dios por nuestra historia a entender lo que dios nos está pidiendo a nosotros y a nuestras comunidades nos hace bien en este momento histórico del mundo que nosotros le pidamos al señor el don de discernimiento no solamente para saber prevenir que va a haber calor o que va a haber una tormenta o que va a haber frío sino para entender mucho más que los signos materiales del tiempo los signos de la salvación que hay entre nosotros los signos del amor de dios los signos de la presencia de dios pero también para que podamos auscultar nuestro tiempo y nuestra historia reconociendo que hay tinieblas que hay pecados que hay errores si tenemos el don de discernimiento podemos decir estoy de acuerdo con esto que es muy positivo de mi sociedad pero no estoy de acuerdo con esto que no va según el plan de dios y de su reino si nosotros somos capaces de discernir seremos capaces también de conciliar con aquellos que nos llevan a juicio seremos capaces de ser conciliadores unos con otros y esa tarea nos corresponde a nosotros debemos ser misioneros en el mundo de la interpretación de discernir lo que está pasando en nuestras comunidades de buscar siempre el camino del bien y de ser capaces de entrar en conciliación para que unos y otros encontremos el camino de dios y nos salvemos que santa laura montoya misionera de los indígenas en colombia y en muchos países de américa sea ella protectora de nuestras comunidades y nos enseña el camino de la verdad el camino del bien social el camino de la paz como pueblo de dios que el señor nos bendiga y acompañen el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén